No escobar un amigo, por todita la región. El recuerdo es con tristeza, ya se encuentra en el panteón. El día treinta de abril, ya había caído la tarde. Por suerte que lo encontró, Atanasio, su compadre. El uva laratizate, siempre te recordará. Piedras negras y el mogote, Huitlapa y Amatitla. Un aplauso para el amigo No Escobar. Que Dios lo tenga en su santa gloria. Mucho cariño para su familia. Mi San Antonio querido, ya no me verás llegar. Empacadora de carne, donde fue a trabajar. En Tejuanipa nació, quien compuso este corrido. Montero Hernández Rodolfo, de todos bien conocidos. Virgencita del Socorro, lleva su alma a descansar. Y protege su familia, que nació en el uvalar.